No dijo ni buenas noches, hola, gracias, México. En un video, Bárbara de Regil señaló que le pareció extraño que Luis Miguel no saludara ni pronunciara palabras de agradecimiento durante el espectáculo. Aunque aclaró que no es una admiradora del cantante, consideró que, dado el cariño que sus fanáticos le tienen, sería apropiado que le dirigiera al menos algunas palabras. La protagonista de Rosario Tijeras compartió que asistió al concierto en compañía de su esposo Fernando Schoenwald, quien sí es fan de Luis Miguel. Aunque destacó este detalle que le llamó la atención, Bárbara concluyó que, a pesar de ello, el concierto en general le pareció bueno y disfrutó de la velada con su esposo. Además, compartió varias fotografías de su experiencia en la arena Ciudad de México. No obstante, algunos usuarios criticaron la postura de Bárbara de Regil, recordando la controversia anterior en la que su hija Mar de Regil abandonó el concierto de Taylor Swift, generando comentarios negativos por parte de los fanáticos que no pudieron ingresar al evento. Primero Taylor y después Luis Miguel. En lugar de insultar a la actriz, muchos expresaron su desacuerdo con su opinión, recordando situaciones pasadas con otros artistas y cuestionando la relevancia de sus comentarios. Ay no, pobre Luis Miguel, no va a poder dormir porque no es su fan. Espera, no te vayas sin antes ver cómo el abogado de Shakira lanza dardos a piqué al sugerir que si la cantante se hubiera enamorado de Sergio Ramos, le hubiera costado menos. En el siguiente video te revelo todos los detalles.